... Hace un tiempo comenzamos a trabajar con el INTA, en conjunto con el INTA y la Escuela Martín Güemes en alguna experiencia y proyecto que traían los jóvenes con respecto a la hidroponia, la verdad un cultivo innovador en nuestro departamento, que por ahí cubre mucho la realidad del departamento con la faltante de agua y algunas cuestiones que hacen por ahí muy complejo que se pueda producir hortalizas. En este ámbito a través del INTA se presentó un proyecto en la Fundación Argen INTA en la que los chicos salieron beneficiados, un equipo de jóvenes salieron beneficiados para poder trabajar en el proyecto de hidroponia y ahora aquí estamos realizando el invernadero, ya finalizando el invernadero para comenzar a realizar el cultivo hidropónico. En un principio vamos a trabajar por ahí lo que ya en la hidroponia se ha trabajado bastante fuerte que es la lechuga, algunas otras hortalizas que la verdad que son bastante resistentes y ir probando diversos cultivos en nuestro departamento, el clima, las temperaturas regulándola y obviamente el invernadero la verdad que ha quedado en óptimas condiciones para comenzar a producir y ya en la finalización. Así que bueno, muy contentos por el equipo de jóvenes que se ha comprometido y que viene trabajando para que esto sea posible también. La finalidad es buscar alternativas para poder producir teniendo en cuenta las contingencias climáticas y la realidad que vive nuestro departamento con respecto a los recursos naturales y bueno, esta es una metodología que hace un aprovechamiento del recurso natural principal y vital para nosotros que es el agua. Así que la verdad muy contentos de poder realizar esta experiencia también vinculando a los jóvenes que están saliendo de la Escuela Martín Güemes que se egresan este año, vinculándolos también generándole una herramienta de trabajo porque esto es un proyecto que va a ser particular de ellos, que lo van a trabajar ellos y que obviamente va a tener continuidad y a partir de eso también van a tener un ingreso. ¡Gracias!